No vamos a empezar hasta que corra nuestra cortinilla, gracias. Así, mira. Me confío en la cortinilla. Que está en proceso de evaluación, dicen. Que está en proceso de evaluación. ¿Cómo están? Buenos días. Todo bien, todo bien. Me agarraron ordenando mi paquete de Amazon. ¿Tu paquete o tu desayuno? No, mi paquete de Amazon. Ah, de Amazon. ¿Quieres tu huevito con catsun? Con catsun. ¿No? Sí. Es que... Le dio pena comer huevito. Me da pena comerme mi desayuno que no me comí hace rato porque es huevo. O sea, huevito revuelto, pero... Te lo puedes comer aquí. Esto es como una cafetería muy amigable. Y estás en confianza. En el que... No, porque... Ay, que ya tiene nuestra cortinilla. Gracias. Me pintó dedo a Virginia. ¿Qué? ¿A mí? Me pintó dedo a Virginia. ¿Por qué? Y luego dice... Y luego dice que yo enseño cosas, ¿eh? ¿Te enseñas cosas? Eso fue porque le enseñaste a decir perro a Adán. O sea, de expresiones y saludos. Ya. Ahora, Adán, despiertas a mamá. Oiga, bueno, va nuestra cortinilla antes de... Fue por eso. ¿Por qué? De arrancar. Porque Adán le dice a su mamá, bueno, sí, haz perra. No, pero eso no es por mi culpa. ¿No sabías eso? Eso no es por mi culpa. No. Sí. Mis fotos en la nieve. ¡Huevos, perro! Sabes que te quiero mucho. No, ni me digas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se escuchan cosas que decimos en la cortinilla? ¿Ya se dieron cuenta? No. Yo no me he dado cuenta. Si nos mandan la cortinilla para escucharla tranquilamente en nuestras casas, estaría bonito. Oye, yo no... ¿Pero qué alcanzaste a escuchar? Tú decías, mis fotos en la nieve. Y tú decías, y tú dices, huevos, perros. No. Sí, y yo digo con la llamada a mi ex, ay, te quiero mucho. Ay, ni me digas. ¿Neta? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Yo no supe. ¿Qué está pasando, Lupita Sánchez? Eso fue culpa de Lupita. Eso fue culpa de Lupita. Oiga, bueno, ya estamos aquí en vivo para que platiquen con nosotros. Ahí va el audio de la cortinilla. A ver. A ver. ¡Huevos, perro! Ay, sí. Sabes que te quiero mucho. No, ni me digas. Oye, qué mal audio está agarrado, ¿no? ¿Eh? Sí. Qué mal audio está agarrado. O sea, hablamos todo el día de deportes. ¿Por qué no agarraron el de Florentino Nepe? Sí, eso, por favor, cambia ahí. Ese estaba más divertido. Sí, claro que sí. Oigan, dice que vaya joya de cortinilla, dice Alex Landa. Su mamá, el programa de Latina del Precio fue, ¿no? Sí, creo que sí. Con Panchito Name. Saludos a Pancho Name. Ah, es verdad. Oigan, bueno, pues ya estamos en vivo. Para que platiquen con nosotros, ya se está conectando la gente. Bienvenidos. Oigan, obviamente tenemos que empezar hablando del triunfo de México el día de ayer a la selección de Estados Unidos. La verdad, pues yo creo que, digo, y lo platicábamos aquí ayer, no lo veíamos venir. Si bien pensábamos México le podía sacar a lo mejor un empate por ahí a Estados Unidos 1-1, pero la verdad es que ayer la selección mexicana dio un partidazo, los 90 minutos de principio a fin, redondo, con dos grandes goles, con una selección que no se dejó intimidar. Y la verdad es que no queda más que felicitar a esta gran selección que ha hecho un gran trabajo que lo platicábamos también. Venía de un 2023 sin conocer la derrota y creo que no es una coincidencia lo de ayer. O sea, creo que justo es un reflejo de todo lo que se lleva trabajando en esta selección desde que llegó Pedro López, a pesar de que no están las dos goleadoras, que son Katy Martínez y Licha Cervantes, que hablábamos mucho de si la selección iba a poder suplir sus ausencias. Pues sí, la verdad es que nos dimos cuenta que sí, que lo están haciendo de maravilla. Entonces, pues enhorabuena por esta selección mexicana que yo creo que nos va a dar todavía más alegrías en esta Copa Oro. Ahora, el partido de ayer contra Estados Unidos, muy bien trabajado, lo que dice Mariana, no es coincidencia, sí llevan un proceso ya largo con Pedrito López, que las ha sabido moldear, educar, enseñarles recorridos, cómo presionar en bloque, salen jugando bien. Ayer contra Estados Unidos, por ahí tuvo un par de Estados Unidos que podría haber hecho más, que también podría haber cambiado el rumbo del partido, pero la selección mexicana aguanta bien fuera de esas dos jugadas, aguantaron bien paraditas. Las jugadas en ofensiva, creo que el partido podría haber terminado fácil 3 o 4-0, sin problema alguno, lo de Licha Cervantes y lo de Katy Killer. De momento, Pedro López dice, aguanten, por algo no las llamé, hay que tener paciencia, falta Brasil, por ahí que es muy fuerte, falta Colombia, Canadá también que es muy fuerte. Si gana la Copa Oro Femenil México, ya no hay nada que reclamar, no hay nada que decir. Lo del proceso que ya lleva rato, también no fue coincidencia ganarle a Chile, en los panamericanos, en Chile, con el estadio repleto de rojo, gritando, alimentando la madre del equipo mexicano, ya no es coincidencia, la verdad es que buen volumen de juego, llegaron bien, buena técnica individual, el golazo de Mayra Pelayo, que además ingresa de cambio, Mariana Silvana, con una técnica con bicicleta que dices, si la de cambio juega así, por algo está en la banca, porque las que están en titulares juegan bien. Entonces, la verdad es que sí, bastante, bastante agradable el juego que se aventaron las seleccionadas de Pedrito López. Sí, compararon el gol de la maga, Ovalle, con el de Giovanni Dos Santos, por favor, y sí, fue de Sombrerito. ¡Le firma, la firma, la firma! Sí, y te digo que fue lo que más me gustó del partido de ayer, que México no se hace chiquito, porque obviamente vas como con un Estados Unidos, que nadie puede contra Estados Unidos, que esto, que lo otro, o sea, llegaron ellas con todo, la rompieron, se vio que no fue de suerte ni fue de nada, o sea, se ve que ellas ya están como un paso adelante. La verdad es que yo estoy muy emocionada. Ayer lo estaba viendo y yo no lo podía creer y de verdad que yo vi el partido y dije, fácil, unos dos goles más pudieron haber metido, igual como dice Munir. O sea, sí estuvo de verdad impactante cómo ayer se lucieron todo el equipo. La jugada de Ovalle justamente en el primer gol, que no deja de pelear por el balón, ¿no? Sí, cómo se ve el hambre de que corrae y yo voy a lo que voy y a lo que voy. Totalmente, y eso pues definitivamente tiene como esta gran recompensa, ¿no? Además de que termina también siendo un golazo. Oigan, vamos a escuchar entonces algunas reacciones de las jugadoras mexicanas justamente después de esta gran victoria. Qué emoción. Como mencionas, pues es una victoria histórica, después de 42 partidos solamente hemos podido ganarle a Estados Unidos dos veces, pero bueno, yo creo que es el comienzo de una nueva era y de lo que se viene próximamente. Nosotras veníamos convencidas de nuestro trabajo. Veníamos convencidas de poder hacer un buen planteamiento, de salir lo mejor posible y claro, en nosotras estaba sacar el triunfo. No sabíamos de qué manera, pero bueno, se nos dio. Y bueno, creo que estamos trabajando duro y no tenemos miedo. O sea, que queríamos salir a este partido a ganar, no solo empatar o dejar de que ellas nos meten goles. Queríamos ganar y eso lo hicimos. Claro, creo que el fútbol femenil va creciendo. Obviamente en partidos pasados no hemos tenido esa contundencia que hemos tenido hoy contra Estados Unidos. Hoy hay más ligas femeniles en el mundo. Tenemos una liga femenil en México. Tenemos más jugadoras en ligas como la NWSL y creo que el fútbol mexicano va creciendo y ahora sí podemos competir con potencias del mundo como lo es Estados Unidos. Bueno, pues ahí algunas palabras y algunas reacciones después de la victoria. Y pues sí, digo, se ha trabajado mucho, la verdad. Muchísimo. O sea, hay que reconocerlo. Digo, falta todavía mucho trabajo, sobre todo a nivel de clubes. Evidentemente la liga MX femenil todavía tiene que crecer más, pero creo que finalmente es un reflejo de lo que se ha venido haciendo en estos últimos siete, ocho años. Dieron un paso firme ayer. O sea, todavía falta. Porque se juntan dos factores muy grandes. Uno, que también vamos a escuchar más adelante lo que dice Alex Moran, que sí tiene toda la razón del planeta. Uno, ya tenemos liga, se lleva trabajando ya un rato. Y dos, si hay que decirlo, Estados Unidos lleva un cambio generacional no tan potente como otras selecciones de otras épocas. Claro. Pero si estás en una selección bien trabajada, que juega bien, que tiene jugadorazas, que te saben resolver el partido, como lo de Jackie O'Valle, cualquier otra jugadora ve la portería así tranquilita y saca cualquier cosita. Aquí, toquecito, globeadito, gol. Presionando con hambre. Una selección que no juega bien no le hubiera podido ganar a Estados Unidos. Totalmente. Como la argentina. Sí, y aparte siento que también tiene que ver que están cómodas como las posiciones en las que las ponen a jugar. O sea, creo que Pedro López sabe bien cómo manejar eso. Ellas se ven cómodas, se ven frescas en donde están. Y eso es muy importante también, porque hemos visto, por ejemplo, la selección varonil, que pasa que lo sacan como de su área donde más están cómodos y pues ahí también se ve, se refleja. Por acá justamente César Alcántara nos ponía que guardemos las proporciones con todo respeto. Estados Unidos está en un recambio generacional, pero que no se nos olvide que Estados Unidos es de los países que mejor trabaja todas las categorías en todos los deportes. O sea, no por nada vas a Olímpicos, vas a lo que sea que hagan, siempre están compitiendo en el más alto nivel. Entonces, sí, ok, tal vez no es esta Estados Unidos repleta de estrellas, el equipo que quizá ha ganado los mundiales, etcétera, pero finalmente es una selección que siempre está compitiendo al más alto nivel. O sea, eso sí hace bien Estados Unidos. Sí, como que en todas las categorías. Sí, aunque sea nuevo el equipo o lo que sea, es de los mejores. O sea, la verdad, sí, los que tienen mejores actuaciones. Además, los equipos que están en los otros grupos de la Copa Oro Femenil también estuvieron en Panamericanos, también se quedaron en el camino. Entonces, la prueba brava yo creo que va a ser o Brasil o Canadá. También Colombia por ahí va a estar pesadito. Se saca un peso encima México quedando en primer lugar el grupo. Vamos a ver cómo queda ahí el cruce. ¿Quién no era de siete puntos? Sí. Ayer lo dijimos, yo pensaba que quedaba uno a uno. Por ratos el uno a uno estaba cantadito. Sí, se veía cerca, sí. Pero resuelven bien. Aguantan muy bien paraditas. Muy bien, muy bien. Si saben aguantar por ahí los contadores. No, qué partidas odiaron ayer, de verdad. Yo estaba de querer. Jugaron increíble. Y, pues, bueno, justamente Alex Morgan, que es una, digamos, de esta generación de oro de Estados Unidos que, bueno, que está participando en esta Copa Oro, justamente habló también acerca del desempeño de esta selección mexicana. Así que vamos a escuchar. Uh, we just didn't play nearly our best. I think, you know, we found some pockets here and there, but not nearly enough. Didn't execute on the chances we had. I don't think we tested the goalkeeper. I think we got broken down way too easily. And, I mean, Mexico came to play today, so they played really well. Yeah, I mean, not only CONCACAF, like, the whole world is continuing to raise their level. It's helping with all the leagues around the world. And, Mexico is definitely a product of that with their league. So, just, yeah, CONCACAF is not what it was 14 years ago, I think, when we had our last loss to Mexico. And, well, ayer lo platicamos también, ¿no?, de las 42 veces hasta ayer que se habían enfrentado, México solamente había podido ganarle dos. O sea, ahí está, o sea, ahí está reflejado, ¿no? O sea, en los números podemos ver la gran, como, hegemonía que ha tenido Estados Unidos sobre México. Entonces, haber ganado ayer el partido y, además, con la forma en la que jugaron, como decía Silvana, no fue suerte, no fue accidentado. Creo que, evidentemente, habla de que la selección mexicana femenil, el fútbol mexicano femenil está creciendo. Y esto fue lo que Carly Lloyd tuiteó el día de ayer, dice, México fue excepcional, lo mejor que ha visto de ellas en mucho tiempo, coincido, confiadas, valientes, implacables, organizadas y con hambre de triunfo. Así, tal cual. No, las palabras exactas para resumir lo que hicieron ayer. Sí, esta exfutbolista norteamericana que hizo sufrir muchas veces al equipo mexicano. Aquí también el tema es, sí, hace 14 años no había liga mexicana femenil, no estaba desarrollado. Lo dice Morgan también, el mundo ha cerrado el gap. También lo hemos visto en selección varonil, como ya las selecciones de abajo se le han acercado a la mexicana y la de Estados Unidos por ahí ya está a punto de pasarla. También creo que el tema que tendríamos que mencionar es, creo que la selección femenil es como los demás deportes en el tema olímpico, no se les pela hasta que pasan cosas así. Y es muy injusto porque el día que ganan y hacen un resultado histórico como el de ayer, todas las portadas, todos los titulares, todos los programas abren con fútbol femenil. Pero eso sí, los juegos de la Liga MX, ¿dónde está mi cámara? ¿Cuál es? ¿Está acá? Los juegos de la Liga femenil no los pueden poner el lunes a las 8 de la noche, el martes a las 4 de la tarde. Deben de buscarle horarios estelares al fútbol femenil para que siga creciendo, para que los patrocinadores paguen más varo, para que se pueda desarrollar mejor. Porque si no, queda eliminado o gana la Copa Oro y va a pasar un pinche ratote en lo que nos volvemos a enterar qué pasa, cómo juegan, qué hacen. Entonces, creo que eso también es la crítica que es eso. O sea, hasta las finales se han jugado el lunes. Es ridículo. O sea, cuando ni siquiera han chocado en horarios con la varonil. O sea, me parece increíble que ni siquiera una final la puedas priorizar y darle un horario en fin de semana cuando eso hace que evidentemente la gente tenga muchas más posibilidades de asistir al estadio. Y más interés. O sea, ¿cómo quieren, no? Como que todos ya sean más parejos. O sea, justamente la última final se jugó a las 9 de la noche un lunes. Que sí, mucha gente puede ir, pero mucha gente está trabajando, mucha gente va saliendo, no es tan fácil. No, no, pero a ver, agárrate el Tigres América y diles que lo vas a jugar en lunes a las 9 de la noche les mientan a madre. O sea, hay que ser coherentes, hay que darles su lugar, buscar mejores horarios, mover otras cosas. O sea, quiten el Chavo del Ocho, las películas de Pedrito Infante de los horarios del domingo y ahí meten los partidos. O sea, no sean mamones, net. Sí, es verdad, totalmente con Munir. Y en los Olímpicos es lo mismo. O sea, no te enteras de los güeyes en cuatro años, pero ganan una medalla. ¡Uy! Vamos a traerlos. Entonces, sí, esas deben ir acompañadas de la atención. Hay que darle más atención durante todo el año. Oigan, vamos a hacer una dinámica de preguntas para rellenar el espacio de lo que pasó ayer, ¿vale? Ok, a ver. A ver, vamos con las preguntas. Dice, esta fue la C, la tercera victoria de México contra Estados Unidos en partidos. Segunda. Ah, bueno. Ah, espera, porque es partidos oficiales. Oficiales, segunda. Entonces, yo creo que oficiales, yo creo que también es la segunda. Es la segunda, sí. Sí, la segunda. Estoy seguro. ¡Yeah! Ah, es examen. Lupita nos está haciendo examen. Ah, ¿sí? Ah, bueno, muy bien. Yo luego le voy a hacer examen de apuestas. Ayer me preguntó que qué significaba que los goles asiáticos, que el hándicap, le dije, te voy a hacer... Le expliqué, le dije, te voy a hacer examen. A ver, Estados Unidos no perdía en casa contra un equipo de la CONCACAF desde el 2000. Cuatro. No, desde el... Yo digo que ve. Yo me voy por a... Yo me voy por a... A ver. Yo me voy por la B. Ahorita les explico los mil. Te la sopló, Lupita, ¿verdad? Sí. Lo leí. Lo leí. No, no, sí, la vi muy segura. O sea, como luego lo soltó él. La mañana lo leí. Oye, ¿sabes cómo me explicó la dinámica, Lupita? Hijo, pero... Me dijo, mira, te vamos a hacer una de complementar la respuesta. Me dice, por ejemplo, munir es... Y me dice, tonto. Y yo, Lupita, así me dijo. Lupita anda muy crecida. Y luego ya me dijo, no, munir es chingón. Munir es no sé qué. Yo, ay, Lupita. Ay, me muero de la risa. Te costaba mucho trabajo empezar así el ejemplo. Sí. Dice Lupita que contra quién no la va, no me acuerdo. Sí lo leí en la mañana. Me acuerdo que le decía el 2000, pero no me acuerdo. Ah, pero esa no viene, Lupita. Estados Unidos llevaba partidos consecutivos sin perder en CONCACAF. 76. Ay, lo leyó Mariana antes de... Sí, yo no... Yo la ve. Yo la... Yo la sé. Por rebelde. Yo no más por Contreras. Yo la sé. No más por Contreras. Yo también por rebelde. Y porque se va bonito el 103. 80. ¿Gané yo? Yo soy Dori. O sea, dije hace un segundo la respuesta y la olvidé. Oye, la liga femenil... Vente que yo había hecho 60, no. A Caliente TV los domingos, ¿no estaría mal? ¿No estaría mal? Sí, de hecho, unos amigos me dijeron, ¿por qué no Caliente TV de todos los partidos así oficiales de la femenil? ¿No estaría mal? La anotación de Ovalle fue el primer gol que Estados Unidos recibió contra... Con CACAF en... ¡Wow! Yo creo que B. 29 partidos. ¿Todo o nada? Dice... Somos Contreras. Sí, sí, sí. ¿Somos Contreras o payasos? Total. 33, a huevo. Ganaste. Hay que ser Contreras. Oye, ¿pero qué onda con los números de Estados Unidos? Sí, pero qué onda con unir. Son de puro churro. Las meras, meras. Es que es brutal lo de Estados Unidos en femenil. Sí, está impresionante. Y bueno. Sí, no ha habido quien les haga segunda. No. A ver, es la derrota número de Estados Unidos en California. Sí, la primera. Esos datos también ya es como de... Creo que es la primera en territorio estadounidense. La B, la 3. O sea, yo... La B, o sea, 3. B. Ah, B. Ay, yo diciendo 3. Titi, tiri, tiri. Nunca habían perdido un partido en California. Órale. Estos datos ya es como de... ¿Cuántas veces va al baño Alex Morgan, no? La Lupita súper clavada. Sí, sí, sí. Lupita, si lo tendría... Buscando los datos más intensos del universo. Alex Morgan dio su primer beso a la edad de... Lupita lo sabe. Lupita también lo sabe. Pues si es que Lupita sabe todo. Lupita, sí, 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 sí. Lupita nos está informando bastante bien de todo el fútbol femenino. Oye, sí, ¿qué quieren de tomar, eh? Ay, yo un late. Yo mi tecito de toda la vida. Ah, perdón, es que es un lateral. Oye, que Pamela y Mariana fueron juntas a comprar sus tenis de Jordan Piratas. Pone Druso. No, piratas no. No, sí, no. Oigan, oigan. Sí, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pirata? ¿Qué pasó, oigan? Dino a la piratería. Sí, no. Esa, mis Lupita, es como la Nancy con sus preguntas. No, 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 la Nancy. Como a Miss Nancy, a mi Miss Nancy, a la que le pinté. Ah, a tu Miss Nancy, a la que le pintabas huevos. La que le pinté huevitos. Oigan, y Lupita, te están comparando con la Miss Nancy. Pues ya saben que aquí de repente tenemos, este, pues, dinámicas así medio. Random, digamos. Random, sí. Random, ¿qué viene o qué? Es que es el que festejamos de repente el día de. Los días random. Ah, huevo. El día de. El día de. Esto me gusta. Yo soy fan de esto, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Me jurás? Pues mi estudio, o sea, el back de mi estudio donde streameo, grabo y todo, está lleno de Pokémon. Ah, es que sí, hoy es el día, el 27 de febrero, el día oficial de Pokémon. Y pues solamente es como para celebrar la pasión por los Pokémones, por esta serie de televisión, caricatura que se hizo tan famosa y tan viral y tan todo. Ya es parte de la historia. O sea, sí crecimos viendo la caricatura. ¿Tú sí la veías? ¿La veías? Sí, sí, por mi hermano. Sí, jugando este, de que el Game Boy. Los tazos, los tazos. Los tazos. Bueno, a ver, o sea, sí fue, sí marcó nuestra infancia. Ahí la imagen que estábamos viendo era la inteligencia artificial haciendo a la, a la selección mexicana. Qué bonita. En modo Pokémon. ¿Dónde están tú, la? Ahí, no, pero. No, esa es la femenil. A la femenil. Ajá, y todas las. No, ay. Oye, ayer sí se convirtieron en su, en su, en su máxima, porque pasaba, ¿no? De faceta. Iban evolucionando. Como de fase, ajá. Ayer evolucionaron a lo máximo. Sí, es verdad, ayer sí. Tenían tres, tres, tres fases, ¿no? Algunos no tenían evolución, unos tenían solo una, unos tenían dos. Y después de un chingo de años, la mega evolución, y que la chingada, y que con la piedra, y que la madre. Ah, yo amaba. Alguien ve cosas todavía. Mi favorito era, y el que ahorita también es el favorito de Aitana, de mi hija, imagínate que tiene ocho años, es Jekyll Puff. ¿Se acuerdan de que era Rosita? Rosita. A mí me gustaba el cascarón. Me cantaba. En la tortuga. Togepi. Togepi. Togepi, ¿no? Sí. Que era una estrellita con un cascarón abajo. Ah, sí, es cierto. Ah, era buenísimo. Era buenísimo. Pero justo hoy, Pokémon Oficial hace serie, saca como miniseries, saca en el de Pokémon Go, ¿se acuerdan que era el de Buscando el Pokémon? Sí, claro. Ah, pues sacan ahí también premios. Bueno, eso hace poquito se volvió, todos andábamos buscando Pokémones por todos lados. Sí, ¿te acuerdas? Se volvió súper viral. Sí. ¿Hace cuánto fue eso? Poquito ni tanto. Como seis años. No, más. Ah, claro, sí. No, como seis. ¿El Go? Sí, el Go. Un poquito más, ¿no? No. No, me lo sé. No, pero tú vos acordeó. Como dos mil dieciocho, ¿no? Dos mil diecisiete. Yo creo que sí. Pero bueno, la serie fue estrenada en Japón el primero de abril de mil novecientos noventa y siete en el canal de TV Tokio y se celebra hoy veintisiete porque un día como hoy veintisiete salió el primer videojuego de Game Boy. Ah, sí, el Game Boy era hermoso. Sí. Yo también compro. ¿De verdad? En el Switch. Amo. Ah, yo también tengo el Switch. Sí. Cuando tenga hijos, les voy a comprar juegos de Pokémon y es como... Es que lo máximo. O sea, ¿compras el juego de Pokémon para Switch? Sí. Aparte les encanta. O sea, Itana llega de que mamá y que Pokémon y... Bueno, a María sí le gusta Pikachu también. Sí. Ah, Diego tiene todo de Pikachu también. O sea, guau. No, no ha pasado de nada. Yo aprendí a hablar mucho inglés fuera de... Porque en el juego todo estaba en inglés. Entonces, las palabras relacionabas con lo que hacían los monitos y aprendías un chingo de palabras que en la escuela, la Nancy Pencil. Ball. ¡Huegos! ¡Ponle cosas nuevas a tu lenguaje en inglés, Nancy! ¡Chingado! ¡Qué horrible! Oye, deberíamos de invitar un día a la Nancy. Está bien muy cargado. El día del maestro, te la traigo. ¿Cuándo es? El día del maestro. O una llamadita. Sí. Así, Miss Nancy, ¿qué pasaba por tu mente cuando nos dejabas cinco, ochenta preguntas de un día para otro? Oye. Me va a decir que llegaste a donde llegaste por gracias a ella, por su formación. ¿Cuál? ¡Qué maldita! Me quitaba tiempo libre las tardes. Oiga, bueno, vamos a ver nuestros Pokémones. ¿Cómo serían nuestros Pokémones? Nos hicieron Pokémones. Una calaca azul con rosita. Un taco rosa con música. Con un micrófono. Y algo amarillo con negro. Umbreon. Qué original. Una abeja. A ver, vamos a ver. Ahí se es Silvana. ¡Guau! Me encanta mi Pokémon. ¿Soy yo? ¿Pero por qué tiene un micrófono de conductora o qué? Porque vas a cantar conmigo. De TV Post. Hermana, yo ya te escuché cantar en Las Vegas. Que tarareabas, canta muy bien. María no te entonó nada. ¿Sí canta? Te lo juro, sí. O sea, sí no desentonó tanto. No, sí. A ver, canta. Sí, sí, Lupita, no es cierto. El otro día bien feo me dijo. Cantas horrible. Ah, bueno, déjame decirte otra cosa. Que Lupita también canta bien. Lupita también canta bien. Sí, también. Podemos hacer un grupo. Hay que hacer un grupo. Ahora, Lupita, ¿quieres hacer un grupo con Silvana y conmigo? No. ¿Sí? Sí, te dijo. No. Que sí, pero si cantamos canciones. No, no, tampoco, tampoco. Me encanta. O sea, un día más sin conversa. Pero a ver, entonces esa soy yo. Más que Pokémon. Parece de Encantados, ¿no? No, parece de la película de emociones. ¿Cómo se llama? Esa, ¿no es la Encantados? Tristeza. Intensamente. Intensamente. Bueno, sí me gusta porque, miren, tiene el pelo cortito. Ay, no. Está como vestida como si fuera a dar las noticias. Sí, pero ¿por qué me ponen a mí? Yo no soy Mariana. Atrás soy yo. Atrás hay este. Soy la usurpadora. Atrás hay pantallas, tiene su micro, este, color azul, el cruz azul. Sí, así soy yo. Es que hay, en lugar de personificarla. Pero lo pusieron como en un noticiero. Sí. Ah, pues en el caliente. Me gusta, muy bien. Hubieran puesto un perro azul con cara de calaca y ya sería un Pokémon. ¿Por qué eso no parece un Pokémon? ¿Pero por qué perro? No, sí, perro. No más. Porque casi todos son perros. Ah, pensé que te iba a alburear. Por el perro azul. A ver, a ver, a ver, a ver tu Pokémon. No, no, no. Ya no está. A ver tu Pokémon. Viste el bañila. Viste el bañila. A ver. Ese sí parece Pokémon, ¿eh? Ese sí parece Pokémon. Ese sí parece. Quedó bien chingón, ¿eh? Está muy cool. Sí parece Pokémon. Sí me gusta. Como un tipo greninja, pero quedó bien bonito, ¿eh? Sí, sí me gusta. Mándenselo a los güeyes japoneses de Pokémon para que lo utilicen. Sí parece. Sí, está cool. Sí parece. Parece de la América. Parece como un águila de la América. Pero como ya eres muy medio americanista de clóset, te queda monito. No, los tuve que defender la semana pasada. Oye, la madre esta del chato le tuve que poner tíner para que salga, ¿eh? O sea, qué bueno que no nos pintó la jeta. Sí, no, imagínate. Sí. Sí, yo hasta que me bañé hoy. Así nos bañamos. Oye, bueno, a ver, estás en una cancha de fútbol. Muy bien. A ver, Sil. Sí, me gustó. Muy bonito, ¿eh? Me lo mandan. Yo si no salgo con Taylor Swift al lado, no quiero nada. No quiero ver nada. ¡Ay! Es un pajarraco. Soy un pajarraco para borrar al Pokémon evolucionado al millón. Sí, fíjense que el mío no parecía tanto Pokémon. Me gusta, está hermoso. Sí, soy. Sí, eres amiga. El ave Fénix renaciente. ¿Tú eres la entrenadora Pokémon? Ay, me pegué. Y nosotros somos tus Pokémones porque si no parecías... Sí, yo parecía más... Yo no era nuestra entrenadora. Yo parecía yo más un muñequito de Intensamente. Sí. O parecías la novia de Yondu, de Guardianes de la Galaxia. ¿Eras tristeza o depresión? Sí, soy. Arrastrada. Ansiedad. Ansiedad de nuevo, persona. Sí, soy. Arrastrada. Sí, soy, güey. ¿Quién dijo eso? No, o sea, arrastra... Mariana. Es que tristeza se arrastra por todos lados. Ah, sí. Se disocia. Como Igor, el burrito. Ah, ese es el de café caliente. Pues todos están muy bien. Qué bonito, ¿eh? Es como un ardiente. Ese está muy bonito. Ese está hermoso. Sí. Lo que me da como... Nuestro barista. Sería tipo... Unir. Fuego. A ver, ponte en esa posición. Estaría padrísimo. Amo. Sí, sí, es café. Que la inteligencia... Que la tecnología avanzara tanto que esa... Que esa estuviera aquí como en holograma. O sea, que ya no se hubiera munido. Gracias. GPI. Ay, broma. No, no, no. Que estuviera aquí contigo. Acompañándome. O sea, que fuera un holograma que estuviera aquí. Marianita, ¿tú crees que si eso existiera, dejaría munir que pusieran un Pokémon? ¿Pondrías o Scarlett? No, sí me pondría de Pokémon. ¿Yohanzo, eh? Sí. Scarlett Johanzo. Oye, no, pero eso estaría chido que un Pokémon estuviera ahí atrás. Eso estaría increíble. Bueno, algún día. Hay uno que juega fútbol en la serie de Pokémon. Cinderance, una madre así se llama. Tiene una pelotita de fuego y... ¿A poco? Y cuando atacas, he hecho una chilena. Oigan, bueno, también les hicimos Pokémones a los equipos de la Liga MX. Ah, pensé que a Basurto. Ah, algunos, algunos. Vamos a verle Chivas. ¿Cómo se llamaba el que dormía? Snorlax. Snorlax, es cierto. Ah, se parece a Cinderance. Ah, ese está chingón, ¿eh? A mí Chivas, eso, me encanta. Vamos, Chivas, vamos. Está bonito. Mariana, estoy nerviosa con nuestro clásico. Amiga, pero ya no te vas a ir, ¿por qué me vas a abandonar? No, pero a ver, espera, está cerca, todo está cerca. No sé a qué hora es el de... Este es el de la América. Está bonito también, ¿eh? Está padre. Sí. Está bonito. Sí, me gusta. Nice. A verle a mis diablos. ¡Ay! ¡Eso me gusta! ¡Qué bonito! Está bien chingón. Ese es el que más me gusta hasta el momento. Está muy bonito. A mí en mis Chivas. Fíjate que ese es el que más me gusta. A ver, mi Cruz Azul, ¿qué hizo? A ver, veamos. Una antuna. ¡Ay, no! Es como topollillo. Es como un topollillo. Pero sí parece, ¿eh? Porque así los vamos a mandar a la camita. Las orejas. Las orejas con ojos. A verle, Pumas. Está padre. Como un... Evolución de Ibi. Como un pony, ¿no? Como un conejito, ¿no? Como una liebre. Ajá, ese hubiera quedado más como para Cruz Azul. Como un pony, según yo. ¿Un pony? Ay, pues muy bien, pues muy bien. Disfruten su día Pokémon. Ya sé. A ver, ¿qué hacemos? Al rato buscamos Pokémones. ¿Te irías distrazado de algún Pokémon al cine? A ver. ¿Qué? O sea, eres tan geek que, por ejemplo, si saliera la película de Pokémon, ¿te irías distrazado de Pokémon? No. No. ¿De entrenador? A una fiesta de Halloween, sí. O sea, pero al cine. Pero, bueno, a una fiesta de Halloween, ¿de qué personaje de Pokémon? Puede ser de Ash. Tengo su gorra, de hecho. ¿En serio? Tengo la gorra. Mañana tráela. ¿Me la traigo? Luego me la traigo. Oye, ¿qué fue lo que compraste cuando fuimos a San Diego? Un Pokémon. ¿Te acuerdas? ¿De verdad? ¿Te acuerdas que metí a una tienda y una cajita con una madrita azul? Me compré un Pokémon chiquito. ¿Qué bonito? ¿De verdad? Sí, 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 los colecciono y los amo. Es que crecí con Dragon Ball, con Pokémon y con Yu-Gi-Oh!, pero Dragon Ball y Pokémon eran... ¿Ya no me acordaba Yu-Gi-Oh? No, eran las tarjetas. No, pero Yu-Gi-Oh no fue tan chido. Pues yo me acuerdo de las tarjetas, pero ni entendía que... Sí, no, ni yo. Oigan, bueno, a ver, ahora sí, Sil, cuéntanos todo lo que tengamos que saber. Ay, sí, les tengo que contar mucho chismecito. La chisme. Empezando porque el día de ayer en la tarde empecé a ver como... Para empezar, yo no sabía que ya habían cortado... ¿Quién? ¡Ven los chifes! Kendall Jenner con Bad Bunny. Yo no sabía que ya no andaban ustedes, ¿sí? Pues como que se rumoraba, sí. Yo no sabía ni que andaban, ¿eh? Como que no, es un... Estaban a todos lados juntos. Según yo no, es así como confirmadísimo, pero como que sí ya se rumora. Sí, ya, o sea, ellos ya terminaron y en el Super Bowl salieron unas fotos que estaban en la misma suite que está Kendall Jenner con su exnovio, que es jugador de la NBA, Devin Booker, que es de los Phoenix Suns de Arizona. Pues se les vio otra vez juntos, ya hay fotos, ya todo, confirmando que pues ya están ahí otra vez, que como que siempre sí. Oye, pero se parece al Bad Bunny. Sí. O sea, como que están del estilo. Como que son de la isla. De la isla. Son de la isla. Y tu novia, no te... Sí. Pensaba, ¿qué le iba a decir? Oye, ¿estás de acuerdo que se parece al Bad Bunny? Sí, yo digo... Pero ¿sabes qué más guapetón? A mí me gusta... Yo me quedaría con Devin Booker. No sé. Ay, a ver, enséñanos más fotos de Devin Booker. Pero la moda... Bueno, pues esta Kendall tiene 28 años, él tiene 27. Fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en el 2020 y públicamente un 14 de febrero del 2021. Duraron solo un año, un añito duraron. Ajá, y luego cortaron y se fue con Bad Bunny. Exactamente, cortaron. Y ya regresó otra vez. Y lo vieron con Bad Bunny, pero ahora, después del Super Bowl, salieron fotos que se quedaron en la misma suite. Obviamente, o sea, sacaron cosas. Ya, ya, ya. Si tu novio no te... ¡A Maduro! Sí, ya olvidaron. Bueno, se viene el superdiscaso de Bad Bunny. Sí, seguramente sí. ¿Tú eres fan de Bad Bunny? Sí, sí me gusta. O sea, no fui a su concierto o no. Ay. A ver, ¿cómo diría la canción de Bad Bunny? Me llevo al cine, mi hermana. Y me guardo la mano, mi hermana. Ay, qué meso. Y lo peor es que sí parece. Pero bueno, también les tengo otro chismecito de Taylor Swift. Aquí la novia de Munir, su tía. Su tía. Obligaría a tu equipo Real Madrid a mover su calendario. Yo sé. Quiere llegar a mover su último partido. ¿Me la mueven acá? Porque va a tener sus conciertos en el Bernabéu. O sea, de hecho, el Real Madrid ha presentado una petición a la Liga sobre la fecha de su último partido de la temporada para que Taylor Swift pueda tener más tiempo para preparar su concierto en el Bernabéu porque requiere mínimo tres días para preparar su concierto porque obviamente montan todo, todo, todo lo de su producción que ha de ser un show impactante. Yo nunca he visto a Taylor Swift, pero ha de ser impactante. Y pues por eso el cuadro Merengue pidió mover su partido al 25 de mayo, Munir. Así que hasta el 25 de mayo podrás ver el último partido de la temporada del Real Madrid. Gracias. Porque creo que el concierto de Taylor Swift, si no me equivoco, es el 30 de mayo en el Santiago Bernabéu, que además va a ser como el primer evento que se haga en este nuevo estadio, obviamente fuera del fútbol. Yo creo que Madrid es una ciudad donde evidentemente, yo creo que Taylor sí podría llenar dos fechas. Se rumora que podría abrirse otra fecha. Total, sí. Y se rumora que la Lupita y yo podríamos estar por allá, en tierras madridistas. Sí, así es, señores. No diré más por el momento, pero se rumora. Habrán evidencias. Habrán pruebas. Pues ojalá, pero esto va a quedar impactante. Ahí estamos viendo imágenes sobre el estadio donde, obviamente, se va a presentar Taylor Swift en el Bernabéu. Qué impresionante, ¿no? Sí. Oye, ¿cuánto tiempo me tardó en construir ese estadio, Munir? Como dos años. ¿Dos años? Y medio. Yo cuando fui a conocer el estadio hace muchísimos años, bueno, en el 2018, yo me acuerdo que cuando entré al tour del estadio ya estaban con todo el proyecto, pero no me acuerdo. Ah, es tan impactante. O sea, me acuerdo que apenas iba a empezar. Sí, sí, me acuerdo. Pues ahí está el estadio de Santiago, Bernabéu. Va a ser impactante el concierto de Taylor Swift. Sí. Eso sí me queda claro. Y pues también el día de ayer fue el cumpleaños de Anto. Hoy es martes, ¿verdad? Hoy es martes, amiga. Ayer lunes, que ya no sé ni en qué día vivo, perdónenme. El día de ayer, Antonella Rocuso cumplió 36 años y León Messi, que es un amor, un tiptazo, le hizo una fiesta sorpresa. ¿De princesas? ¿De princesas? ¿Por qué? ¿Por qué? Por sus 36 años. ¿Pero por qué princesas? Porque dice que es su princesa y puso te amo, princesa. Su única princesa soy yo. Sí. No, Mariana. Porque todavía no te conoces, si no, sí lo serás. Oigan, les digo una cosa. El otro día vi, justo ayer vi un meme muy divertido. ¿De qué? Que decía como la fiesta de la esposa de Messi. Yo lo vi. Y sale así súper, la verdad, o sea, muy bonito, pero muy equis. Muy básico. La fiesta de la novia del jugador de la Liga MX. No, de la Sub-20. De la Sub-20, de la expansión. Y era una fiesta así, toda así. Gracias, Munircito. Yo sí lo vi. Y la verdad es que... Munircito. Es verdad, esos memes. Pero bueno, pues sí, ahí estuvo el Messi, el neo-Messi de Mariana, recién llegado de Los Ángeles, donde el Inter de Miami, recordemos que empató uno a uno con el Galaxy, con el gol de Messi que llegó al final, al final del momento. Oigan, por cierto, perdón que te interrumpa. No, dime, dime. En el fin de semana vieron cómo Messi se quitó a un güey que estaba tirado en el piso. Aplicó un guiñaco. Ajá, aplicó un guiñaco. O sea, se estaba llevando a todos, estaba haciendo una jugada en la jornada antepasada, pero como que se vio, o sea, este fin de semana, bueno, se volvió a ver. O sea, y entonces había un tipo tirado, o sea, un jugador tirado en el campo, pues estaba yo, pero se lastimó. Y Messi, o sea, como lo estorba en el camino, lo salta, o sea, le hace sombrerito al cuerpo y se lo lleva. No lo vieron. No vi, yo no vi. Fue amistoso, ¿no? Antes de la primera jornada. No lo vi, no supe. Ajá, y Messi, pues puede hacer lo que sea, como anda rebelde. Y luego con Jordi Alba, destrozaron la defensa del Galaxy. Muy buena jugada, neta. Bueno, pues así estuvo la celebración de Antonella Rocuso, sus 36 añitos. Oye, es muy grande, yo pensé que era más chica, pensé que era de nuestra edad, de que 20 años como nosotras. ¿Antonella? ¿Tiene 36? ¿36? Pensé que tenía 25 años. No, Antonella tiene piel de bebé y está hermosa, pero yo pensé que era... No, y es guapísima. Messi tiene 35, ¿no? ¿34? Messi tiene... No, 36. ¿De la misma edad? Es que son amores de la infancia. Amores de toda la vida. Amores de toda la vida. Bueno, pues también el árbitro que pitó el último partido de Messi en la MLS. Adivinen qué también hace en sus tiempos no tan libres, porque se ve que es de los buenos. Ajá. Pues es maestro, bueno, no, director de orquesta. Director de orquesta. Exactamente, ahí lo estamos viendo. ¿Salen de Star Wars? Sí, sí, búsquenlo. Salen de Star Wars. Es el Oscar Isaac, ¿no? Se parece... Sí, bueno, pues él... Ay, Oscar Isaac. ¡Ay! ¡Puyol! Se parece a Puyol. Sí, se parece. ¿Cómo? O sea, pero cómo le da tiempo de todo. Sí, Lupita me está contando, Yuguito, que aparte, o sea, es de los buenos. O sea, que director de orquesta. ¡Italiano! Bueno, sí. En sus tiempos libres son ahí, se va a arbitrar la cascarita de Messi. ¿Gabriele qué? ¿Ya lo vas a seguir? Sí, claro. Voy a ver con cuántos... Se parece a alguien que yo conozco. A ver, ¿no? ¿Qué lo buscas? ¿Cuántos seguidores tienen? Seguidores tiene, ¿eh? Nada más. Y mientras las pone Antonio Velásquez. ¿Gabriele qué? ¿Qué pasó? Para desloss, saludos a las bellas y a la bestia de la narrativa. ¿Tú eres la bestia? Sí, pone para desloss. Fue oficial el juego de lo de Messi, por acá ponen. Lo de Christian Horner. Sí, ahorita hablamos más de eso adelantito, pero sí están en anunciarlo ya para mañana o pasado lo que pasa con él. ¿Ya lo encontraste? Eso sí está, cañón. Ay, no. Ahorita lo encontramos, María. Ahorita lo buscamos. Bueno, ¿qué más? Me encantó la nota del árbitro. Sí, eso está increíble. Y por último, el hijo de Kim Kardashian salió al campo de la manita de Messi. Lo vieron eso en el último partido de Miami contra el Galaxy. Ahí lo estamos viendo. Mi vida. Me encantan los hijos de Kim. ¿Sí? Sí. ¿De quién es Storm? Es que yo me confundo. De Kanye. Ah, de Kanye. Sí, no, de Kanye West. Entonces, sí. Sí, según yo sí, sí. Es que me uniré cero farandulero. Sí, no, ahí sí. Yo me confundo entre las hermanas Kardashian, me confundo entre sus hijos, pero sí. Oigan, a ver, si pudieran combinar dos trabajos como el señor árbitro, o sea, tú vendrías en las mañanas a ser conductor de televisión y luego... No se puede piloto ni futbolista, ¿verdad? No. Estrella por no. No. Ay, sí. Ah, sí. Tengo que enseñar la boronga a las seis de la mañana y a las diez conducir un programa. No, estaría muy raro. Estaría muy raro. Híjole. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Conductor de... No, como tipo... Sí, tiene que ser algo así, como este güey cañón. O sea, no manches que es maestro de orquesta y luego güey es árbitro. ¿Piloto de aviones, este... Privados. No, puede ser privados o de helicópteros. ¿Pripo? ¿Eh? Ajá. ¿Piloto? O sea, llevarías gente. De avionetas, de las avionetas donde te tiras del paracaídas. Estaría muy cagado. Estaría muy cagado. No sé por qué, pero estaría cagado. ¿Cófer de... ¿Piloto? ¿Piloto? Piloto, tú sí. Pero así porque tengo mi avión, no porque... No, 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 no. ¿Cófer de flecha bus? Sí, tendrá mi avión y me voy a pasear y luego ya vengo y ya. No, 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 ¿cómo que a pasear? Es un trabajo. Bueno, piloto, piloto, sí me hubiera gustado. Piloto, tienes que llevar a la gente a sus lugares. Munir sería vendedor de chorizo verde. Les voy a traer, les voy a traer chorizo. El otro día mi mamá me dijo, ¿y si les mandamos chorizo verde? Yo sí. Ah, llamo a la Mary. Sí, sí, yo también quiero, yo quiero. Bueno, yo no sé qué sería. No, sí. O sea, cantante no vale. No, cantante no vale. Dile algo puerco como a mí, a ver, dile algo puerco como a mí. ¿A Mariana? No, tú, ¿qué serías? No, no, tú no lo estamos confiando. Mariana sería teibolera. En el Hong Kong, ¿cómo se llama? En Tijuana. Amiga, tú querías. ¿Quién sabe por qué sabe cómo se llama? Sí, no, no crean que fue. Ellos todos me pervertieron. Oye, a ver, a ver, Phil. En ese viaje. Dos trabajos, o sea, conductora de Caliente TV y luego. Conductora de Caliente TV y ¿qué podría ser que alguien no creyera? No sé, vendedora de... De órganos. De medias. ¿De medias? De medias noches. No, no es cierto. No, sería vendedora de... ¿Se entendiste? Es un albañil, Silvana, ¿eh? Es cierto. ¡El gos! Vendedora de tamales. De tamales. ¿No? Eh. Nunca vieron mujeres asesinas donde la señora que era la tamalera mataba a sus ex maridos y los bebían tamales. Eso fue real. No manches. Entonces, cuando te dan tamal de cabeza es de... De tu ex. Ay, Moni. Es de wake-end. Yo nada más quería saber yo qué sería. Fíjense que yo... ¿Qué podría ser? Tendría un negocio. O sea, emprendería. Y entonces, en las noches me dedicaría a atender mi negocio. ¿Y por qué en las noches? Bueno, en... Ay, mañana. Amiga. Bueno, en las tardes, en las tardes. Vendedora de caricias les ponen. Vendedora de caricias. Ándale, como la canción. Qué horror. Bueno, basta. Basta. Bueno, vamos a hablar ya de cosas esteriales. Por favor. Porque, bueno, se rumora por allá en España que el Barcelona le habría ya ofrecido una renovación a Rafa Márquez, pues probablemente para quedarse dentro de la institución. Y, pues, ha surgido como la teoría de que si quizá también lo estén renovando mucho porque sabemos que Xavi ya se va al final de la temporada, como para tener tal vez por ahí, pues, un plan B, ¿no? Como de, pues, sí. A ver, Rafa Márquez es uno de esos salvavidas que te da gusto tener en tu barco. O sea, no solamente porque está jugando bien con las inferiores del Barcelona, está haciendo un buen trabajo, trae todo el estilo de juego que le gusta al Barcelona, salir jugando desde el fondo, el tiquitaca, el toque, priorizar la posición de pelota. Ahora, no va a ser entrenador del primer equipo del Barcelona, eso ya lo sabemos, ya se lo avisaron. Obviamente, no hay por qué correrlo, por qué no renovarle si está haciendo las cosas bien. Ahora, traen un güey nuevo, Mariana Silvana, y no le va bien, ahí está el salvavidas. Entonces, por donde le veas, conviene que siga en el Barcelona. Se sigue adaptando, se sigue estudiando, adaptándose, forjando, va creciendo. Y lo tienes ahí de emergencia, un bomberazo. Sí, sí. Rafa Márquez no te dice que no. O sea, tú no lo ves mal. No, no lo ves como falta de respeto que lo tengan ahí, como de que han agotado, como están diciendo, ni nada. Yo también, sí, siento que sí. Sí, o sea, quizá obviamente vayan a atraer a alguien con un poquito más de experiencia, ¿no? O sea, como con un poquito más de credenciales para dirigir al primer equipo y como dice Munir. Hansi Flick sonaba mucho. Sí, quizá suceda algo. Fue idea de Osvaldo Sánchez. ¿No estaba criticando a Rafa Márquez? Ay, no me acuerdo. ¿Ah, lo estaba criticando? Sí. ¿Por? O sea, porque que se ubicara y que no sé qué sea, ¿eh, no? No, no sé. Ah, ¿no? Entonces no estoy confiando. Yo estoy pintando los huevos a Osvaldo Sánchez sin querer. No, no, no. ¿De quién hablo yo? A ver. Osvaldo criticó a mí mucho. Ah, claro. Sí. Olvídalo. Ven. Silvana. Porque no sé hoy, no sé dónde estoy, quién soy. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué día es hoy? No, es que a ver, ¿quién tendría los pantalones y qué le podrían criticar a Rafa Márquez? O sea, o sea, ¿qué le criticas a Rafa Márquez? Haciendo fake news, el bofo bautista le dijo. Hay que hacer un día, o sea, redactamos nuestras fake news diciendo pregadera y media y lo decimos. Lo íbamos a hacer desde el primer día. Hay que decirlo. No, pero no de soltar y que adivinen cuál es. O sea, redactarnos fake news, pero culeras, así con cosas cagadas y las decimos sin que nos podamos reír. Y el primero que se ría. Oye, como ahorita hablando de los negocios que nada que ver, el bofo bautista, Pamelita, me contó, porque ya ven que está en la Pipos Lee, que ya se dedica a vender ropa, playeras y merch. Ajá, el bofo. Yo no me imaginaría. Pues es que luego normalmente emprenden, ¿no? O sea, muchos tienen restaurantes, muchos aprenden, otros aprenden. A la política, muchos se van a la política también. Sí, qué asco. Ese brinco me da fuchi, ¿eh? No, a mí tampoco yo. Oigan, bueno, pues muy bien, vamos a ver qué sucede con Rafita Márquez. Por otro lado, la Liga de Fútbol de Estados Unidos ya anunció sus nuevos jerseys para esa temporada que justamente ya iba empezando, la 2024. Vamos a ver los cinco, pues, más llamativos o los cinco más padres y vamos viendo cuál nos gusta más valer. Ay, sí, me encanta calificarlos. Venga. Vamos a verlos. Muy naranja. Me encanta. ¿Es naranja o rojo? Naranja. Lleve sus naranjas. Me gusta. Sí, me gusta. Me gusta para limpiar el piso. Pero siento que es como marca de redoxón. Redoxón. No, pero siento que puesto, como que ya sí lo ves a lo lejos, como que se pierde un poquito el imagen. Si estás en Puerto Vallarta, sí. Me gusta. Bueno, a mí sí me gusta. A mí no. A mí no. No, no, no. Se me hace muy redoxón. Es como poner divertido, es puro tomate, ¿no? Ándale. Oye, ¿tú eras el que cantaba ese comercial? No, pero me podría salir. Sí. El de Racing. Este me gusta, es como el de la América, Lila. No, me gusta más el otro. No, está feo. Este está feo, es como el... O sea, si me dicen, te regalo este o el pasado, prefiero este. Prefiero el pasado. Yo diría, mejor nadota, mejor... Naranja, o sea. Mejor ponle... Nadota. 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 ¿Tú te lo sabías? No. Mejor nadota. No, no. No, no. Ahí tengo que poner, ya se me pegó la cancha. Es puro tomate. Hay que invitar a Alexín. Este me encanta, lo necesito, lo quiero. Lupita, ¿dónde lo consigo? ¿Pero trae un bliguero o qué es? ¿Qué? ¿En dónde? Ahí afuera del estadio Azteca. Lupita, ¿me puedes comprar una con tu tarjeta de crédito y te lo deposito? Así le dijeron a mi prima y le depositaron otra cosa, ¿eh? Es que Lupita tiene una tarjeta poderosa. ¿Sí? Sí. Sí, gasta como empresaria. No, no, gasta como... Bueno, como dueña de Caliente TV. Sí, pues es que lo que ustedes no saben. Es que ella es la dueña. Ella es la verdadera dueña. Oye, bueno, Lupita, ¿sí me la pides? Ese está más bonito, ¿eh? Sí, ese me gusta. Va a ganar uno de los tres. Muy universitario, me gusta. No, me encanta. En la varonil, en la liga, la MLS, es Adidas para los hombres. Y ahora Nike, todos para las mujeres. Entonces, este, está cagado. Este es el de San Diego, del equipo de San Diego. Ese. No me encanta. Pues si vas a Tulum, está bien. Ándale, está muy Tulumi, Nati. A Xcaret. Sí, no es como aquí en la Liga MX, que cada quien consigue su propio patrocinador. Allá nos patrocina la misma marca. O sea, patrocina la liga. La liga. Y hacen deal y les toca una tajada a cada equipo. Sí, aquí cada equipo tiene su deal con cada marca. Algunos están con Adidas, otros están con Charly. El Cemento Fortaleza, ¿cuál era el de la estudiante? Sí, sí, Cemento Fortaleza. Claro. Cemento Fortaleza. ¿Tenemos otro? No, pues no me encantó. Este es el último. Este me gusta, es el que más me ha gustado a mí. Oye, que la primera era para ir a marchar con el PT, pone Jesús el bailador. Sí. Movimiento Naranja. Ah, es verdad. Movimiento Naranja. Me cagan los comerciales de política, pero está buena la terracción. Pero es que son pegajosos, ese es muy pegajoso. Pero ¿sabes qué? Me da coraje porque lo pagan con nuestros impuestos, hijos de la yonga. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, que se le puede pagar. Dice que Monil sería Chipandale. ¿Qué es su negocio? Sí, perdón, me quedé muy atrás. No, de la profesión que haríamos antes de. Oigan, pues muy bonitas las playeras. Yo sí voy a pedir la que era como retro, que tenía el cuellito, me encantó. No hay amarilla, negra, no hay una negra por ahí. No, no hay. Es que negro se ve bonito. Porque aparte, ¿saben qué? Hay una nueva moda, no sé si Lupita me pueda decir el nombre, pero hay una nueva moda que viene. ¿Retro? Que son, o sea, son las mujeres, o sea, mujeres vistiéndose con jerseys retros. Ok. Jeans y tenis. O sea, pero playeras, o sea, de fútbol. Gran fútbol, total. Jerseys, oversize. A ver, enséñame, qué cool. Ya me habían dicho, no sé cómo se llama la moda, pero. Y a ver cómo se ve, porque mira, en personas hermosas, es como Mariana. Todo le queda. Block, block, core. Semana, todo te queda, pero. La Lupita que está en todo, block, core. ¿Qué le pasa, Lupita? Mira, ve, así viene la moda, amiga. Ve, chécate. Black, core. Así viene, o sea, con playera, con jerseys de fútbol. A ver, enséñale la cámara. Está cool, está cool. ¿Cómo se va a ver? No, por eso se ve. Pero se ve chico, o sea, está metidita la playera y así, pues, de que era como de que. O sea, es mejor. En enorme todo. A mí no me gusta que esté metida la playera. A mí sí me gusta. A mí sí. Me gusta floja, aguada y por fuera. Ve, tipo. Te gusta floja y aguada, munirnos ya. La playera de fútbol. O sea, munirnos, se ha ayudado. Cuando jugaba en tercera división y cuarta era, fájense la playera. Sí, sí, güey, cómo no. Empezaba el partido y toma. Te sacaba la playera luego, luego. A nosotros igual. O sea, que las faldas tienen que ser más largas, hasta bajo la rodilla y todas. De que sí, entramos así y nos las doblábamos. Tú nunca te doblaste la falda. Es que sí, seguramente sí. Y digo, yo en mi escuela yo no llevaba uniforme. Solamente un año fui en una escuela como de monjas. Y era como. Y en, 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 en. Yo fui en una playera católica. La Lume Gentium. Es una horrible. ¿Qué? ¿Así se llamaba? Se llamaba Luz de la Gente en latín. Lume Gentium. A la cara de Mariana. ¿Qué enseñaban? A mí me muero. No, era todo normal. Pero que era primaria, secundaria, prepa. Era secundaria y a las 12 del día empezaba una musiquita y tenías que rezar. Bueno, manda un saludo a tu escuela. Rezar. Un saludo a la Lume Gentium. ¿Cómo se sucede? A la Lume Gentium. Lume Gentium. Un saludo a la Lume Gentium. A la escuela y a la secundaria, a la Miss María. Qué risa. Oigan, ya está Jaime Sandoval listo desde Acapulco con toda la información. Porque ayer vaya que hubieron sorpresas. Ya quedaron eliminados pues algunos de los favoritos para este torneo. Así que adelante, Jaime. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están? Saludos a todos ahí en Café Caliente. Sí, se fueron dos de los favoritos estadounidenses. Tommy Paul, que había llegado a la final, la edición anterior y que la perdió frente a Alex de Minor. Y también eliminaron a Taylor Fritz, que era el segundo mejor sembrado por debajo de Alexander Esverev para poder ganar este título. Así que se van dos de los tenistas. Pero me gustaría platicarles, amigos de Café Caliente, cómo es que estos grandes tenistas se han involucrado con Acapulco. Recordemos que la ciudad sigue en reconstrucción, que hay mucho que hacer todavía debido al huracán Otis. Y que este es realmente el primer evento masivo en esta ciudad después de todo lo que ocurrió el final del 2023 aquí en Acapulco. Y se han unido, los tenistas no han sido indiferentes, ninguno se bajó del torneo, ¿no? Entendiendo las circunstancias, ninguno abandonó el barco, digámoslo de esta manera. Pero Estefano Tichipas, por ejemplo, uno de los favoritos de la afición, donará mil dólares por casa que EIS que haga a lo largo de este torneo a la Fundación Construyendo. Que es la que se encarga de construir casas a todos estos damnificados, a todas estas personas que terminaron por perder su hogar debido al huracán Otis. Y a algunos otros, como Félix Ollera, que no solo donó dinero, sino que además el fin de semana se unió a las brigadas y participó en esta construcción de una casa para una de las personas que fue afectada. Entonces, me parece muy interesante lo que están haciendo los tenistas, que no solo se están involucrando a nivel deportivo con el torneo, sino que además, conscientes de la situación que esté viviendo Acapulco, se están metiendo para poder reconstruir esta ciudad. Perfecto, Jaime. De los jugadores que tenías presupuestados que llegaran a la final, ya se te fue alguno de tus favoritos, que a muy término personal. ¿Y quién crees que se lleve el torneo? No, mira, hoy debuta Esverev, Tichipas, Holger Rune y Kasper Rune. Me parece que esos cuatro son los candidatos para poder ganar el título aquí en Acapulco. Además de Alex de Minor, que es el vigente campeón y que terminó ganando en su primer partido este lunes. Creo que por lo que mostró en Los Cabos y por lo que ha mostrado a principio de año, este torneo tendría que ser para Alexander Esverev porque ha mostrado un nivel de juego muy interesante después de un 2023 lleno de lesiones. Y si bien no ganó en Los Cabos porque lo termina sorprendiendo el campeón Jordan Thompson en las semifinales, sí fue el que mejor jugó junto con Kasper Rune a lo largo de esa semana. Entonces, yo pondría mi apuesta con Alexander Esverev o con Kasper Rune. Oye, Jaime, ¿y Jordan Thompson también está ya en Acapulco? Sí, llegó el lunes, prácticamente domingo en la noche, lunes en la madrugada a Acapulco en un vuelo charter directo desde Los Cabos. Y habla de ser el underdog, ¿no? De tener la posibilidad de ganar, imagínense, los tres torneos en México porque ganó en dobles en Los Cabos, ganó en singles también en Los Cabos y podría ganar inclusive los dos torneos. Es algo muy difícil, la verdad es que terminó sorprendiendo. Pero creo que así le va a pesar la carga de trabajo a Jordan Thompson. Imagínense, el australiano jugó tres partidos en un solo día el sábado que tuvo que disputar la final de singles, la semifinal de dobles y la final de dobles. Y lo ganó los tres, pero sí llega con una desventaja por esa carga que no es común en un tenista a lo largo de una semana. Perfecto. Y ya para terminar, Jaime, el ambiente, porque sabemos que el abierto de Acapulco es, híjole, la verdad tiene algo muy especial. La gente se engancha mucho con el tenis, obviamente a los tenistas les encanta venir a nuestro país porque la afición es muy cálida. ¿Cómo está, digamos, como el tema de la afición? ¿Hay mucha gente, o sea, ves la misma cantidad de gente a diferencia de otras ediciones o no? Es menor la cantidad de aficionados que vendrá por obvias razones, por todo lo que rodea. Hay mucha incertidumbre también en torno a la ciudad y eso no genera a lo mejor una confianza para terminar viajando. Y tienen presupuestado que sea un 60 o 70 por ciento de afición la que termine viniendo a esta edición de Acapulco. Comparado con el 100 por ciento, porque llevábamos tres ediciones seguidas en donde se vendía el 100 por ciento de boletaje. Ahora solo ha sido un 60 o 70 por ciento y de todas maneras sigue siendo un porcentaje alto para cualquier ATP 500 donde el promedio está entre 50 y 55 por ciento de asistencia. Eso sí, el lunes hubo bastante afición. Está claro que hay un respaldo por parte de la gente local a este torneo que genera empleos, que ayuda también al desarrollo de la ciudad. Y veremos seguramente más gente conforme se acerca a la final. Todavía hay boletos. Cerca de nueve mil y doce mil pesos está un boleto para la final del sábado, ¿no? Que es el promedio más o menos de precios que maneja este abierto de Acapulco. Claro, seguramente ya el fin de semana se verá mucho más gente. Pues muchas gracias, Jaime. Seguiremos muy pendientes toda esta semana. Gracias. Gracias, Jaime. Abrazo. Saludos. Abrazo. Oigan, y bueno, ya para terminar, porque ya nos quedan cinco minutitos, Munir, platícanos un poco qué está pasando con Chris Horner y cuáles son como las actualizaciones hasta el momento de este caso. Qué delicado caso. Se da ya resolución de la investigación que ya se cerró en los días previos. Se avisa mañana o pasado mañana qué va a pasar con el tema de Christian Horner. Acá ya lo bravo es que ya arranca el calendario. O sea, ya la primera carrera es el sábado. Si llegan a destituir a Christian Horner, yo creo que se viene una seguidilla de cabezas grandes yéndose de Red Bull. Adrián Ubi es íntimo hermano del alma de Christian Horner. Es el que diseña la aerodinámica del RB. Entonces, si se va a Christian Horner, que es la cúpula, creo que por ahí se va a empezar a ver cambios gigantescos en el equipo austriaco. ¿Qué va a pasar? Yo creo que se va a quedar. Creo que si ya le hubieran dado cuello, lo hubieran hecho hace una semana o semana y media. No creo que Red Bull se tome las cosas tan a ligera y se haya tomado tanto tiempo para saber exactamente qué pasó. Que ya pasó. Entonces, se dice que si Red Bull mantiene a Christian Horner en su puesto, la que está involucrada iría ya a una corte internacional que metería una demanda gigantesca porque no quiere dejar el tema por muerto. Entonces, algo pasó, sí, no sabemos qué pasó. No se ha filtrado exactamente qué pasó. Por ahí suena que hubo mensajes imprudentes, fotos imprudentes. Con una empleada, ¿no? Empleada de Red Bull. Es lo que suena, no sabemos. Ni siquiera me atrevo a decir si pasó, no pasó. Porque desde acá del otro lado del mundo es muy injusto juzgar. Acoso, comportamiento indebido y cruzar la raya al tema libidinoso, calenturiento, etc. Hasta que no sepamos. Es bien delicado ese tema y ahorita más que no. Ahora, lo que decías justo, Chacho López, ponía que si se quedaba Chris Horner al frente, lo que decías tú, que ahí no iba a parar la cosa. Que justo iban a proceder entonces a hacer algo mucho más fuerte, algo, es un tema ya más como legal, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. A ver qué pasa. ¿Crees que distraiga adentro del...? Mira, por rendimiento no creo que vaya a pasar nada porque se les vio bien en la pretemporada. Hay que verlos en las prácticas, en la cual es cuando realmente vamos a saber cómo andan de tiempos. Si el cambio de aerodinámica a los pontones verticales les va a caer bien o les va a caer mal. Pero lo grave es que si se va Horner, se va Nui, en 2026 entra Ford a motorizar a Red Bull. Ahí podría haber una tambaleada brutal. Entonces, sí es importante qué pasa con Horner. Aunque la gente dice, no pasa nada de Red Bull. Se puede tambalear un chingo de cosas en dos años. A ver qué pasa. Bueno, pues estaremos muy pendientes entonces de esta noticia en desarrollo. Oigan, el día de hoy juega de nuevo el equipo de Ponchito Vera, el Emperors FC. ¿Contra quién juegan, Poncho? ¿Contra quién juegan? ¡Vente, vente! ¿Contra quién juegan? ¿Contra la Gloria? ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Digo, sé cómo juegan. La Gloria FC. ¿Pero de quién es? ¿Sabemos algo más? ¿De quién es el equipo? No, no sé. La verdad es que no me acuerdo. Digo, sé cómo juegan, si quieres les digo cómo juegan. ¿Cómo juegan? No sé de quién es el equipo. ¿Cómo juegan? ¿Cómo juegan? ¿Bien? ¡Bien! 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 Ya se analizó profundamente. Ya se analizó. Todos son viejos. Son malísimos. La Gloria Football Club. Bueno. Poncho, los nombres están medio folclóricos, ¿no? Amor. Amor, la gloria. Rosón. Los callejeros, los cachorros. Eso está bonito. Calvos. Rosón. Calvos. Yo fui a ver la inauguración, nunca escuché. Oigan, bueno, pues los vamos a dejar con este promito justamente de la People's League para que no se pierdan el partido esta noche. Gracias por acompañarnos. En Café Caliente ya se quedan en Desencajados. Ya está Ponchito Vera y Cerlaras. Becerros, se bañan. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!